Hola a todos chicos, hoy como cada miércoles traigo una caja yo ya la tengo cortada, es esta, la plantilla la dejo en mi blog tengo hecho aquí una ventanita con la voy a poner este papel de acetato para ello voy a primero poner pegamento en el papel de acetato en el borde y para que se quede más ajustado también en el contorno de la ventana, así a la hora de doblarse no se moverá el papel ni quedarán huecos tampoco la ventanita os aconsejo que la cortes con un cúter de precisión y ahora en cartulina azul con este troquel de Martha Stewart voy a hacer una cenefa para adornar la caja con el papel de la ventanita que me ha sobrado y esta plantilla voy a hacer una etiqueta voy a coger este modelo de aquí y se marca la forma con un lápiz y después la iremos cortando con una tijera he elegido esta que son líneas rectas para que sea más fácil de cortar hacemos el agujero con una perforadora y ahora vamos borrando las líneas que quedan del lápiz para hacerlo un poquito más completo la etiqueta voy a hacerle un marco con la cartulina azul entonces para ello voy a hacer la misma etiqueta un poquito más grande la pegamos voy a utilizar el lado blanco para que haga contraste con la caja ahora ya una vez pegada termino de cortar los picos y perforo también el círculo para pegar la cenefa hay que utilizar pegamento líquido porque es muy labrada y lo que vamos a dejar son las esquinas sin pegamento para que ahora las ajustemos y las podamos cortar con facilidad entonces para ello voy a doblar la caja y voy a cortar lo que sobra voy a hacer mejor del revés que me sirva de guía a la propia caja y ahora en cartulina azul con un troquel de corazón pequeñito voy a pegarle aquí abajo en la etiqueta y voy a utilizar este sello con tinta negra para estampar el agradecimiento esta caja la voy a utilizar para un cumpleaños de un niño para dar las golosinas o cualquier cosa que queráis yo voy a poner palomitas también como siempre se puede utilizar para bodas para la parte del baile para chucherías o lo que queráis bien voy a poner cordón para sujetar la etiqueta entonces voy a hacer unos agujeritos por aquí con este cúter y voy a pasar el cordón vale, ya lo tengo hecho como veis lo he anudado dentro y ahora ya voy a montar la caja doblando las partes que quedan y poniendo pegamento el pegamento solamente se pone en esta pestaña de aquí cerramos la caja sobre sí presionamos un poquito para que coincida y fijamos ya el pegamento para colocar la etiqueta voy a utilizar un poco más de cordón lo anudo para que no se mueva primero el cordón que ya teníamos puesto y ahora ya metemos la etiqueta y le hacemos una lazada ahora para meter las chucherías que queramos cerramos la caja de un extremo y en el otro vamos a ir introduciendo pues las golosinas en mi caso las palomitas y así ya queda la caja muy chula claro que voy a decir a mi me encanta y nada ya sabéis que os animéis como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao